MONEY, 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 MONEY... If you happen to be rich and you feel like a nice entertainment, you can pay for a gay escape. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can... Bueno, se han aprobado hoy los presupuestos para el año 2014, tarde, pero al menos hemos aumentado ciertas partidas que eran muy importante aumentar, a diferencia de los prorrogados del 2013, como pueden ser las ayudas de las becas de educación o más ayudas para bienestar social. y también se han ampliado una serie de partidas, sobre todo para escena urbana, para mantenimiento de vías públicas, que creemos que es una manera indirecta de invertir en el turismo, que es a lo que se dedica la ciudadanía. A grandes rasgos, aunque queda poco tiempo para aplicar el resto del presupuesto, creemos que se va a poder cumplir de manera efectiva a finales de año, entonces esperamos aprobar para octubre el del 2015, que es donde verdaderamente intentaremos hacer el máximo esfuerzo posible en el resto de las cuestiones. Yo puedo entender que estos son unos buenos presupuestos y puedo entender que haya una diferencia de opinión, pero creo que se han centrado demasiado en su primera intervención, en una valoración muy política, cuando no han valorado ninguna partida de presupuestos, únicamente han valorado la partida de turismo. Y creo que ahí se ve claramente su intención política y cuál era. Su única intención era desprestigiar a Gemma Mor y a los liberales de Benidorm de cara a las elecciones, que bueno, si es su posición ellos sabrán lo que hacen, pero creo que un presupuesto es algo mucho más importante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!